¡Lo mismo te digo! Y te haces llamar a ti mismo héroe. Entonces no te acobardes por lo que dice Celesia. Simplemente no quieres admitirlo, que tu mundo fue creado por una persona, y que dependas de ti para poder salvar tu mundo. No vas a admitir nada de eso, porque tienes miedo. Eres débil, por eso Altair fue capaz de engañarte con tus mentiras. Si realmente eres la persona en quien Celesia cree, ¡no estarías haciendo esto! Desde el momento en que decidiste venir aquí, dejaste de ser un héroe. Eres un cobarde, Celesia es mucho más héroe que tú. Si realmente eres un héroe, ¡cumple con lo que dices hasta el final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!